Matrón de la Resmemoria Estamos acá, vinimos a visitarte porque sabemos que inauguraste casa Astor. Felicitaciones. ¿Qué tipo de música podemos encontrar acá? Probemos el jazz, el blues, la música folk, americana. Bueno, folk de todos lados es bienvenido. Y el tango. El tango, que bueno, que lindo, porque yo a mi me encanta el tango. Casa Astor es una coctelería ubicada en el barrio de Sanz, en Barcelona, dedicada a la música en vivo, sobre todo, y a la alta coctelería. O sea, tratamos de traer algo que por ahí es más fácil encontrar en el centro de la ciudad, o en barrios con más movimiento turístico, a un barrio mucho más de familia, y donde la gente no tiene estas propuestas culturales, la idea es acercárselas. Claro. Vieron como la falta de esto en este barrio y dijeron bueno, es acá. Totalmente. Porque es verdad que Barcelona está plagado de bares, todos concentrados en el lugar, y acá no los tenemos. El tango, que es una comunidad para cantautores, empezó en Buenos Aires en 2014, hoy está en varias ciudades del mundo, puedo decir, es muy largo, pero... Sí, ¿en cuáles? Está en Asheville, en Cardinal del Norte, ahora va a comenzar en Los Ángeles, estamos aquí en Barcelona, estamos en Buenos Aires, estamos en Bariloche, y en septiembre comenzaremos en Madrid. Bueno, esta es una juntada de dos artistas argentinos, que además de cantar tangos, milongas, también interpretamos mucha música nuestra en música argentina. Y nos conocimos, yo era fan de ella y ella fan mía. Entonces nos juntamos por internet, y empezamos a cantar por internet, hicimos un streaming juntos, y nada, y ahora estamos haciendo fechas together. La noche te llena de mar, tu pelo tiene el aroma de la lluvia... Yo no sé cómo quise, pero a mí me conflictúa un montón la noción del tango como un género, y lo pienso más como una manera de encarar las músicas, y creo que en eso está la canción rioplatense, ¿no? No está solo el tango como dijimos, y hay un montón de otras músicas que existen, y creo que son mucho más conocidas para todos de lo que pensamos, ¿no? Ya son clásicos que tienen que ver con la música. A mí me pasa lo mismo, yo voy a veces a cantar a lugares... Hace poco estaba cantando en el sur de Francia, y estaba cantando por una cabeza, y la gente lo cantaba, y yo decía, ¡oh, qué fuerte esto! Nadie hablaba español, y todos cantaban por una cabeza, y yo decía, ¡qué fuerte! El tango es lo que se está gestando en los grupos nuevos, lo que se está gestando en los autores nuevos, en los músicos nuevos, se está gestando algo realmente muy interesante. Y bueno, por ahí no es el mismo tango del 40 o del 50, pero tiene mucho que ver con todo lo que pasa hoy en la urbe. Yo tengo una teoría, que el tango es dramático, sentimental y nostálgico. Y nosotros queremos que eso no sea así, y los argentinos somos dramáticos, sentimentales y nostálgicos. Nosotros creo que nos conectamos para componer canciones. Exacto. No estamos pensando en un estilo, exacto. Porque además, o sea, de nuevo, el estilo de tango es una caricatura de una cosa. Claro. Porque en el tango hay miles de cosas, él nombró a Grela, Grela Tintineta, una escuela de una forma de arreglar tangos. Es muy distinta al estereotipo que uno tiene de lo que es el tango. Piazzolla, cuando tocaba su música, tampoco estaba pensando en tango. De hecho, está la historia de que Nadia Boulanger, gran profesora de piano, lo mandó a estudiar los estándares de tango, porque Piazzolla tocaba una música que a él le sonaba, que vivía en su inconsciente, que tenía un aire así arcano tanguero. Pero creo que nosotros, yo trato de emular eso también, ¿no? Como desde el imaginario, escribir canciones que inevitablemente van a conversar con lo que cantamos, con el repertorio que habitamos, ¿no? Claro. Yo siempre digo que lo interesante es poder estar orgulloso del tango sin que el tango te castigue, sin que el tango te limite. Y eso es lo que nos pasa, nosotros estamos totalmente orgullosos de ser un cantor y una cantora. Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una goma Al borde de una goma Al borde de una goma Al borde de una goma